Hola amigos de YouTube, bueno, aquí les traemos un retroanálisis de la consola portátil Game Boy Pocket Como lo van a ver a continuación Bueno, aquí la tenemos al lado de Mario, que pues me he comprado un amigo de Mario Pero eso lo dejaremos por otro video Bueno, pues aquí tenemos la consola sucesora de la Game Boy Ladrillo Que es muchísimo más grande y más pesada, ¿no? Creo que nada que ver con esta, más que los botones, ¿no? Esta consola creo que es la mejor conservada que tengo La acabo de comprar en Navidad Creo que solo le falta un número de serie aquí Pero no estoy seguro Y pues tiene todas sus etiquetas Este número no sé para qué sea Y pues como pueden ver la tengo con tapa y todo Bueno, vamos a prenderlo Creo que no tiene pilas Vamos a prenderlo Se enciende de aquí Tiene para Para que se ¿Cómo se dice? Tiene una ruedita aquí Para ¿Cómo les puedo explicar? Para que se vea mejor la pantalla Así que bueno, vamos a empezar a jugar Y bueno, pues Ya he acabado Pues Esta consola Me gustó bastante Aparte de que está muy bien conservada Aquí va el cable de link Que es como para jugar Algunos juegos en Multiplayer Y aquí está el volumen Aquí se insertan los 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 Casset Como podrán ver En el Mario Land Por debajo Tenemos Por donde se insertan los auriculares Y este Agujerito que está Al lado de los auriculares No sé para qué sirva Como ven Está Muy bien Cuidados A comparación De Esta consola Que tengo aquí Que también está muy bien conservada Pero el único detalle Bueno Tiene dos detalles Pero Uno se nota más que otro La pantalla está Pues un poco rayada Y pues No es nada Raro ¿No? Porque pues Son consolas viejas Son consolas Ya pasadas de moda Que han tenido Probablemente Muchos dueños Y pues se les ha rayado La pantalla ¿No? Pero creo que este No importa Este detalle No No es muy importante El detalle Es que Si lo volteamos Cuando lo compré Creo que se equivocaron De Con la tapa de pilas Ya que Había probado El Game Boy Transparente El que es Técnicamente De este color Y el chavo Y el chavo Al darme la prueba De que Ya jalaba Con todo Y pilas Le dije ¿Me puedes mostrar Este? Que era color negro Y ya venía con su funda Y me lo probó Y me probó Con las Con las Pilas Y al momento Creo que Se equivocó De poner las pilas Y puso la tapa De la anterior Y yo Yo ya no me fijé Y pues Desgraciadamente Pasó esto Pero Este es muy buen estado Como Prende y todo Y Y ya La que tengo Un poco Menos cuidada Es esta Que se rompió De aquí Es la única falla Y pues Está despintada De algunas partes Hay este otro Detallito Pero Creo que esto Se puede arreglar Y pues Creo que es todo Después haré Un retroanálisis De esta DS Y Y pues De este ya tenemos Uno en el canal No creo que sea Necesario hacer Otro de este Pero Pues dependiendo Que quieran ustedes Y Y podemos hacer Otro Bueno Estas son las Tres consolas Que tengo Sin contar La de Sony Porque Pues Casi no colecciono Nada de Sony Casi todo Lo que tengo En mi colección Es de Nintendo Y pues bueno Creo que aquí Se acaba El video Por favor Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Si sus amigos También son Coleccionistas De estas consolas O De los videojuegos Bueno Esto es todo Y adiós De los videojuegos